Federico García Lorca Prendimiento de Antoñito el Camborio en el camino de Sevilla Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el Mar y audios de iVox y Youtube Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios Con una vara de mimbre va a Sevilla a ver los toros Anda despacio y gargoso Sus empaponados bucles le brillan entre los ojos A la mitad del camino cortó limones redondos Y los fue tirando al agua hasta que la puso de oro Y a la mitad del camino bajo las ramas de un olmo Guardia civil caminera lo llevó codo con codo El día se va despacio, la tarde colgada a un hombro Dando una larga torera sobre el mar y los arroyos Las aceitunas aguardan la noche de Capricornio Y una corta brisa ecuestre salta a los montes de plomo Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios Viene sin vara de mimbre entre los cinco tricornios Antonio, ¿quién eres tú? Si te llamaras Camborio hubieras hecho una fuente de sangre Con cinco chorros Ni tú eres hijo de nadie ni legítimo Camborio Se acabaron los gitanos que iban por el monte solos Están los viejos cuchillos tiritando bajo el polvo A las nueve de la noche lo llevan al calabozo Mientras los guardias civiles beben limonada a todos Y a las nueve de la noche Le cierran el calabozo mientras el cielo reluce Como la grupa de un potro Música 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 Música